Esta es una campaña donde pretendemos vacunar con la vacuna triple vírica, que es protesta contra salampión, rubial y papera, y para la poliomelitis. Empezamos primero que las vacunas salvan vidas. La importancia de las vacunas la podemos medir en dos hechos concretos, fíjense. Con el COVID, teníamos un miedo terrible. Andábamos, todos estábamos encerrados, de repente apareció la vacuna y miren cómo estamos todos ahora. En años anteriores uno podía ver de 10 o 15 personas, ya estoy hablando antes de que ustedes nacieran, teníamos un gran porcentaje de la población con secuelas de poli. Y ahora no. Y ustedes lo ven con hechos concretos. Entonces, todo este tipo de acciones son para esto, para evitar tener casos. Ha habido casos de sarampión, han habido casos de polio en Estados Unidos, en países que uno me dice, son súper avanzados, estamos súper... Y han tenido casos, porque han bajado los brazos. Y ahora se nos acerca otro problema, se nos acerca el Mundial de Qatar. Y siempre, tras Mundiales, hemos tenido casos. Porque siempre nos queda... Hay dos cosas que por qué se hacen este tipo de campañas. Porque siempre quedan susceptibles. O sea, personas que no tienen la inmunidad. Que pueden pasar por dos cosas. Una puede ser porque no se han vacunado, que es un porcentaje. Y la otra puede ser porque hay algo que se llama que las personas no hacen inmunidad. No todas las personas, después de recibir vacunas, hacen inmunidad. Entonces, siempre hay un porcentaje. La suma de esos dos porcentajes se les llama susceptibles. O sea, que son personas que pueden llegar a padecer la enfermedad. Entonces, por eso repetimos las campañas cada cuatro o cinco años. Licenciada, ¿cómo se está desarrollando justamente la campaña nacional este año? A ver, cuéntenos un poquito con respecto a eso. La idea es vacunar chicos de 13 meses a 4 años de vida con una dosis única. No importa las dosis que hayan recibido anteriores. Todos debemos recibir las dosis. Por esto, esto es todo de los susceptibles. Por ese motivo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a afianzar que nuestros niños no se nos enfermen. Bueno, antes, cuando yo era chica, a mí me ponían al lado de los casos de sarampión para que yo tuviera sarampión. Ahora no, ahora tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de sarampión es la encesalitis.